¡Habla! ¡Habla! ¡Déjala! ¡No, deja! ¡No, es que no viene para saber! ¡No, es que no viene para saber! ¡Déjala! ¡Eres una desnavaladora! ¿Había bien oye? ¿Quién es? ¿Esa es la gente que habla? ¿Cómo habla? ¿Sin fundamentos? ¿Acusas a gente? Sin fundamentos. ¡Esa es mi jefe! ¡No tiene por sí que mamar a otra mujer! ¿Decent de no? ¿Quieres pasar?